muy buena gente que tal como estáis, bienvenidos nuevo a mi canal espero que el fin de semana haya pasado super bien, hayáis descansado lo suficiente y me imagino que hoy habrá mucha gente que pese a que es un día laborable hagáis puente, alguna gente habrá hecho puente porque mañana es festivo y me voy a coger un día de fiesta y así hago sábado, domingo, lunes y martes, entonces la gente que pueda hacer ese festivo pues ese puente pues mejor y si no pues a trabajar, que es lo que toca. Hoy lunes es día 31 de octubre el último día del mes, me imagino que la gente ya habrá cobrado entonces bueno me imagino, a ver, no sé si será un día fructífero en relación a las ventas porque porque la gente se va afuera y no sé, hoy es un día un poco raro porque quizás sea un día bueno en el sentido de que es un día laboral pero también quizás sea un día malo porque habrá mucha gente que habrá cogido puente, entonces bueno pues mañana ya lo sabéis cómo me ha ido ¿no? ¿qué más? hoy es lunes, normalmente han salido la revista de la semana y casualmente sale una revista con un regalito muy especial que es la que voy a enseñar al final del vídeo, entonces pues como que espero que os guste el vídeo y me deis un like, ya hemos pasado lo que iba a decir, ya hemos pasado más de 200 suscriptores, pues muchísimas gracias a todos ¿vale? es un, es un, es un, como diría uno que lo me sé, es una enorme satisfacción, un placer, dos, ¿vale? Muchísimas gracias por el apoyo y bueno, espero, espero, ahora ya hemos pasado la barrera de los 200, ahora hay que llegar a los 250, entonces bueno, pues esto me imagino que los principios siempre son complicados pero bueno, con vuestra ayuda lo vamos a conseguir, sin más miramientos os voy a enseñar la revista de hoy, que no son muchas, no son muchas pero algunas que otras, así que son muy interesantes, a ver, vamos a empezar con esta de aquí, que es la Clio Historia, la historia de experimentos nazis, bastante, un temario bastante complicado, ¿vale? pero bueno, es una revista mensual, sale hoy y estará vigente todo el mes de noviembre, ¿de acuerdo? este otro tiene un precio de 5,95, bueno ahí, es obvio lo que, lo que va a poner, lo que, de que se trata, ¿no? Clio Historia, ahí lo tenéis, que más, esto lo voy a dejar por aquí, que más, que más, seguimos con una revista muy pequeñita, que hace mucho tiempo que está, que se llama Selecciones Reyes, esta, bueno, no es que se venda mucho, esta tiene un precio de 3,90, puede ser, 3,85, ¿vale? 3,85, que realmente, pues, es un poco cultura general, y cositas, es una revista que ya tiene, este es el número ya, 984, o sea, imaginar, porque claro, si es una revista mensual, ya vamos por el 984, imaginar, cuántos números ya han salido de esta, o sea, esta es una de las que, quizás no te la pidan, pero si te la piden, la tienes que tener, ¿vale? obviamente como todas, pero esta es como que, por tratarse de una revista antigua, antigua en el sentido de que ya hace tiempo que ha salido, pues como hay que, es importante tener, ¿vale? porque hay mucha gente mayor, que normalmente te la pides, ¿vale? eh, que más, hoy ha salido también, esta de aquí, de coches, motor clásico, ¿vale? no, no confundir con otra, que se llama coches clásicos, esta es motor clásico, esta tiene un precio de $5.50, y la de mes de noviembre, y va precintada, ¿por qué? porque no, o sea, porque igual te regalan algo que hay dentro, que no, 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 no tiene que se caiga, entonces, bueno, pues la dejan, la están precintada, porque si no, se puede abrir, ¿vale? pues lo dicho, coche motor clásico, $5.50, ¿vale? casualmente hay dos señores que me la compran, cada mes, entonces, pues espero que este mes continúe la racha. ¿Qué más? eh, ha salido también la de MULHISTORIA, normalmente está la de MULHISTORIA, que es la MULHISTORIA normal, pero luego ya te sale muy historia, biografía, muy historia, eh, preguntas y respuestas. Buen día. Y ya salió muy historia data, ¿vale? eh, en IMAX, sin resolver. Es una revista bastante interesante, lo que no es tan interesante es el precio, que son $6.95, pero bueno, está, normalmente siempre llama la atención. Bueno, no a todos, porque el precio es un poco prohibitivo, pero yo creo que si fuera un poquito más barata, estaría muy bien, MULHISTORIA, data, o MULHISTORIA especial, llamarlo como quiera. Bueno, ellos normalmente en el albarán me ponen MULHISTORIA especial, y se curan en salud. Lo que pasa es que uno ya tiene que ir mirando, que si hay MULHISTORIA, biografía, o muy interesante biografía, etc., ¿no? Y dependiendo, ¿de acuerdo? Eh, hoy también ha salido otra de coches, que se llama ALTA GAMA, ALTA GAMA coches, que es la revista, vale $3.50, que saben de las baratitas, y son coches modernillos, ¿vale? Es una revista muy adecuada, por si te quieres comprar un coche, el precio es muy, muy bueno, $3.50, y te habla de los coches que están disponibles para tu bolsillo, ¿vale? A no ser que seas un millonete, y tengas un montón de pasta, ¿no? Pero bueno, que, ALTA GAMA coches, $3.50, mes de noviembre, ya en tu kiosco, ¿vale? Ahí tienes. Eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Otra? Esta revista, la de joven Consolas, obviamente es de Consolas, y es una de las que más se vende. Tiene un precio de $3.99, y como portada tenemos de Pokémon a la española. Bienvenidos a la novena generación. Nueve años ya, hablando de Pokémon, ¿de acuerdo? Hobby Consolas, pues se habla de todos los juegos, todas las plataformas, todos los juegos que están a punto de salir, los que han salido, hacen comparaciones, etc, etc, etc. Vale, con la Switch, la Play 4, la Play... Pues ya está. Eh, no, es que me habían interrumpido, me habían vendido a comprar una tarjeta de transporte, y he tenido que cortar. Eh, seguimos con un cómic, que no es que se venda mucho, pero siempre va bien tenerlo. Porque hay veces que te dicen... Hola, te ha llegado un tipo de cómic, o un de estos para mis chiquitos, etc, no sé qué... Entonces, pues como que... Siempre va bien tenerlo. No es que se venda mucho, porque el precio es bastante prohibitivo, porque vale $195, pero bueno, esto te la traen de tanto en tanto. Te llama... Esto es una de manga, Otaku... Otaku Bunka. Vale, yo os digo que no es de... Es de... Te habla un poco de todo tipo de anime, y manga, y... Hentai, y lo que sea, ¿no? O sea, las... Las producciones, dibujos, etc, etc. Ahí, por ejemplo, aquí detrás, ya te enseñan la nueva película de One Piece, que me imagino que se estrenará... El 3 de noviembre, en cines, ¿vale? Ya se aprovechan y te la sacan con el Otaku Bunka. ¿De acuerdo? Ojo, vuelvo a repetir, no es de cómic, 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 sino el de... De... De información, ¿de acuerdo? O sea, no os penséis que es una revista de viñetas, de cómics, etc. ¿Vale? Otaku Bunka. Y luego, eh... Hoy, lunes... Como todo lunes... Ha salido las dos revistas del lunes, que son... Por una parte, el Pronto... Kaunengoburito... ¿Vale? Que es la revista que más se vende. Y luego ha salido la de Más y Más. ¿Ves? La de Más y Más. Pero aprovechando de que se vende... Bueno, que están de promoción con el streaming... Pues te la regalan. ¿Vale? Otra vez el pack de streaming. Más que nada, pues si no te ha quedado claro... Las dos revistas a un euro. O sea, esto ya... Yo creo que vale un euro esto, ¿no? Más y más... Más y más... Más y más... Más y más... Yo creo que vale un euro las dos. Por allá casi. Sí. Déjame mirarlo. Pero yo creo que vale un euro las dos. Más y más... 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 Un euro. Un euro las dos revistas. Para que luego te quejes. ¿Vale? Las dos revistas a un euro. Estas son las que han salido hoy. Junto con el pronto. ¿De acuerdo? El pronto no lleva ningún tipo de... De pack. Luego ha salido... La nueva entrega... De los libros de Sherlock Holmes. Que se titula... Escándalo en Bohemia. Es el número... De cuatro... Y vale once euros. ¿De acuerdo? Pues es un... Es un tochón. Nuevo factículo de Sherlock Holmes. Escándalo en Bohemia. ¿Vale? Y para finalizar... Ha salido una revista... Que realmente... ¿Para qué engañaros, no? Eh... Se vende muy poco. Lo que pasa es que... Este mes... La sacan con... Un producto... De ritual. Es la... Se trata de la revista... Viajar. ¿Vale? Viajar... Pues si... Te vas de... De puente... O de... Te quieres ir a... De vacaciones... Próximamente... Pues... Esta es la revista... Viajar... Y aquí te sale... El producto... Eh... Ritual... Vale... Esta revista... Vale... Cuatro cincuenta... Está todo incluido... Es un pote... De ritual... Que sale... En este formato... Obviamente sale... Con este tipo de cremita... ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Te encuentras en esta... En este tipo de... 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 De crema... O... O de gel... O de champú... ¿Vale? Las dos... ¿Veis? Cuatro cincuenta... La revista Viajar... A partir de hoy... Solamente me han traído... Eh... Cuatro... A ver... Que me imagino que esto volará... Y... Y... Bueno... Y... Ya está... Y... Con esto... Pues ya hemos llegado al final del vídeo... Eh... No es que hayan sido muchas revistas... Pero... Todas las revistas que tocan... ¿Vale? Eh... De nuevo... Vuelvo a agradeceros el apoyo... Muchas gracias a todos los que me veis... Los que me escribís cualquier... Eh... Comentario... Que oye... Que se agradece... ¿No? Oye... Pues yo te estoy viendo... Después del trabajo... Tomándome un café... ¿De coña? ¿Sabes? No sé qué hacer... Y te estoy viendo... Mmm... Nabuten... ¿Vale? Pues nada gente... Lo he dicho... Muy agradecido... Gracias por mirar el vídeo... Darle like... Y compartir el vídeo... Con quien vosotros queráis... Con vuestro hermano... Oye... Mira Tete... Bueno... Yo por ejemplo... Yo a mi hermana le llamaba Tete... Eh... Tata... Oye Tete... Este chico... Hace buenos vídeos... Y... Que sean buenos... 100%... Yo sé que son un poco... Eh... Normalitos... Pero oye... Mira... Que son interesantes... Básicamente... Pues para enterarte de las revistas que salen cada día... Pues mira... Te lo paso... Entonces si el hermano lo ve... ¡Pum! Y se... 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 Suscribe... Y así pues... Etcétera... El hermano tiene un grupo... Este grupo... Pues eh... Le gusta mucho la película de... De cine... Y pues... Mira... Oye... Que esta revista es de cine... Y tal... Otra... ¿Vale? Lo he dicho... No me enrollo más... Eh... Muchas gracias por el vídeo... Y mañana no sé si habrá... Eh... Vídeo o no... ¿Por qué? Porque mañana es festivo... Y seguramente... No habrá reparto de revistas... Pero... No lo puedo descartar... Porque aquí siempre dice... No... No habrá reparto... Y cataclasca... No lo sé... Eh... Nos vemos mañana o el miércoles... Y un saludo... ¿Vale? Hasta luego...